DJ Octavio, Producciones Sabes que me siento mal cuando no te he mirado Y aunque sabes que te quiero te burlas de mi Quisiera darte algo bueno que te complasiera Y que te diera un recuerdo para amarme así Quisiera que ya me dieras la miel de tus labios Aunque se que ya te quiero solo al verte a ti Por favor vuelve a mi lado no me hagas sufrir Sabes que este amor que tengo solo es para ti Tanto que yo te he rogado y tu no me odies Por favor no me maltrates quiero ser feliz Picará, astuta, taimada, vives pensando mal Traviesa y bribona, mujer tan descarada Eres chica mañosa, me quieres engañar Eres chica mañosa, me quieres engañar Picará, 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 picarona Seductora y tramposa Después que das amor No me hemos despertar No me dodati Porque es descarada Pierda, picará, 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 picará Eres chica mañosa, me amo Yo me doy lo que gris Picará, 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 picará Yeah, me olvidé de ti Picará, picarona, picará, picarona, picará, picarona No vuelvas más a mí Picará, 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 picará El tren donde te vas ya llega, con él se va toda ilusión Minutos nada más me quedan de tu amor y adiós Vida mía, me dejas una herida Todos me miran, todos se ríen y no comprenden Ella es mi vida, mi compañera, mi preferida ¿Cómo se sufre la despedida? Si ven que estoy llorando es por tu amor El cuerpo está vacío y el viajero que se va Un campo de lamento se pierde en la soledad Solo estoy, que solo estoy Y bien perdido por tu amor Que solo estoy Solo estoy, que solo estoy Y bien perdido por tu amor Que solo estoy Noches son bien largas y mis días de dolor Soledad que me acompaña si me pierdo en el licor Y solo, y solo Y solo, y solo Y solo, por tu amor Adiós camino del agua Que de mi vida cruzó Buscando la luz Buscando la fuente que tú le negaras Cariño malo que te perdone Dios El frío del olvido Tu flor marchito Para que cuando cantaras Mi locura mataras mi amor Pero el paso de la vida Al fin me enseñó Que cuando se quiere una ingrata Cosechamos penas y dolor Que cuando se quiere una ingrata Cosechamos penas y dolor Pero sé que te quiero Pero sé que te amo Que no puedes arrancarme de tu corazón Que las penas me matan Que el invierno es muy frío Que un beso tuyo sería mi salvación Amor Cuando se quiere Como yo quiero Grande es la herida por una traición Envenenaste Envenenaste Mi sentimiento Con el pecado de tu corazón De mi te fuiste Aventurera Y hoy pecadora Regresado a mi Ya no te quiero Y he de marcharme Y estando lejos Yo te olvidaré Cuando yo me vayas Nadie te amará Porque está manchado Tu corazón Con el pecado Cuando yo me vayas Nadie te amará Porque está manchado Porque está manchado Tu corazón Con el pecado Cuando tú creas Que yo estoy ausente Y me sientas lejos De tu mente Yo te pido Que te vayas lejos Donde no hayan viejos Recuerdos de amor Yo te pido Que te vayas lejos Donde no hayan viejos Recuerdos de amor Yo te pido Que te vayas lejos Donde no hayan viejos Recuerdos de amor Yo sabré que otro rencor no habrá y mi canto no te llamará Y si vuelves hacia mí los ojos te diré de inojo gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mí los ojos te diré de inojo gracias por tu adiós Y si vuélveste a mí los ojos te diré de irnos, darte a por tu adiós Oye buen amigo ya no llores más, no vale la pena sufrir ni penas Por una malvada que ha pagado más, que no vale nada mejor olvidar No acabes tu vida tomando licor, no agrandes tu herida, demuestra valor Al pasar el tiempo todo cambiará, y ella su desprecio tendrá que pagar Paga ingrata Si un cariño te dio de cruel manera, dale olvido burrón y cuenta nueva No la llores que no vale la pena, dale olvido burrón y cuenta nueva Música Música